denuncian que presidente petro pretende dar un golpe de estado al convocar constituyente las críticas se agudizaron luego de que el presidente insinuara que las formas para una constituyente no son importantes el presidente gustavo petro generó polémica luego de asegurar en una entrevista con noticias rcn que ante la eventual convocatoria una constituyente no realmente importante era el contenido más no la forma los invitaría a que mirara menos la forma y más el contenido fueron las palabras exactas del jefe de estado que se interpretaron en varios sectores políticos como una clara intención es adaptarse los procedimientos establecidos en la constitución es decir buscar un mecanismo para que la propuesta no llegue al legislativo violando de esta manera la división de poderes el presidente insiste en invitar a que no veamos la forma sino el contenido pero la forma si es importante hay que seguir la constitución no hay que conectar la constitución ni el congreso y el presidente conoce el mecanismo para una asamblea constituyente el pueblo no se convoca solo el pueblo tiene una herramienta constitucional señaló el representante víctor monedro al cedo del partido de la u desde la oposición también la llovió las críticas a petro afirmando que está calcando los métodos que llevaron a venezuela a un régimen dictatorial al abrir de la puerta a un golpe de estado es alarmante que el presidente gustavo petro incumpliendo una promesa de campaña y siguiendo los pasos de hugo chávez le esté convocando a una constituyente que le permite ocultar su incapacidad para gobernar desvíe la atención de los escándalos que lo rodean y redactando un texto que se ajuste a sus caprichos por mecanismos extra constitucionales dijo andrés porero del centro democrático por su parte el representante blanca david advirtió que petro está llevando al país a una recesión de la democracia el respeto a las formas es el respeto a la constitución y sus procedimientos cuando dice que no le importa al congreso el mismo que se desempeñó durante más de 20 años está retratando al gobernante déspota que no le importa la división de poder